¡Hey! ¿Qué vean? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas Y el video del día de hoy no lo voy a hacer solo Porque miren nada más quién está aquí ¡Hola! ¡Es Tania, mi hermana! Oye, pues así es, como vean el título del video Voy a pasar 5 días viviendo con mi hermana ¿Por qué? Porque mi hermana acaba... Bueno, Tania acaba de llegar a Cuernavaca Y va a pasar aquí 5 días, ¿no? Más o menos. Sí. De vacaciones ¿Te gusta Cuernavaca? Me encanta Le encanta Cuernavaca, aparte huyó del calor Porque Monterrey hace demasiado calor. 40 grados Uy. Nada, a mí me gusta Porque turisteo con Tania Aquí en Cuernavaca. Y van a ver ustedes un poquito De lo que es la ciudad en la que vivo Hazle a hacer la cámara. Tápala Nos acabamos de bajar y lo primero que Escuchó a Tania fue... Cuéntales. ¡No! Escuché que una niña le pedí a la señorita Me da una quesadilla y la señorita Le dijo, sí, ¿de qué? ¡De queso! La eterna discusión De la quesadilla si debe llevar queso O no. Oigan, pues primera parada ¿Qué te parece? Me encanta. Apenas vamos Llegando, entonces pues aquí les van Unas somitas del Parque Chapultepec Listen Miren, es un cholo escuincle Wow, la piel, no manches ¡Me gustas! ¡Eh cerditos! ¡Comen! Híjole, el pelo está durísimo ¿Qué rollo? Tócalo Está cañón, ¿no? Durísimo Acabamos de encontrar una cuchara ahí De basura plástica Tú puedes bajarlo Salvando al mundo una cuchara a la vez El cambio empieza en ti Hay unos anillos No sé qué son Y en las aventuras de Tania Conociendo Cuernavaca Estamos en este barquito No manches, estamos dando vueltas No hemos salido de ahí Es que no entiendo qué rollo aquí con esto Saludos a Horacio Que no pudo venir Y después de un largo día Es momento de decir adiós Buenas noches ¿Cómo la pasaste hoy? ¿Bien? Ya no estoy bien Es momento de dormir Buenas noches Adiós A fin del primer día Buenos días, amigos Un día más Y un día más para vivirlo con Tania Y un día más para una nueva aventura Ahorita nos encontramos en camino a El parque de El jardín Jardín de De Chapulte Jardines de México Me han dicho que vale la pena Muy cañón Un lugar más de Morelos Yo creo que este video Debe haber sido patrocinado Por el gobierno de Morelos Ya sé El gobernador Cuauhtémoc Blanco Pero pues bueno Ya vamos en camino Tania y su té Ya estamos listos Y hemos llegado Oigan amigos Ustedes saben que yo soy orgullosamente Regiomontano Pero en esta ocasión Si estuvo bien Que esa parte mía Morelense haya salido Porque si traes Tu licencia O tu IFE Que diga que eres Morelense Te dan un descuento Y Tania no tuvo descuento Ni modo Nada más llegando Y viendo Miren esto nomás Ay wey No manches No viste esos colones Ok Supone que Jardines de México Son los jardines florales Más grandes del mundo Del mundo Entonces Que tan real es esto Miren estos cactus No Se pasó de lanza Ah miren Ese bebé cactus ahí Este es como el Paraíso de Palomita Oh Miren a los cactus Bebé Son las Bebecitos Ustedes alguna vez Han escuchado El sonido Que se escucha Cuando tocas Una espina de cactus Vean Vean Nada más esto Ok No manchen Ya lo han escuchado No Miren Mira tú toca Toca una Está cañón No Si Miren esto Nada más En Italia Morelos Por alguna extraña razón Estoy aquí Y siento que va a llegar La mamá de Luis Miguel Diciendo Sole mío Y así Llegamos A la vid ¿Quién es el David? Miguel Ángel ¿No? Uy Están Están sucios Mojados Y miren nada más Donde hemos llegado La verdad es que tengo que decir Que este japonés Es el que más me ha gustado A mí Yo también Ahí está Tania Ahí también Está igualito a Japón Ya me dio mucha idea De ir a Japón Y conocer a A Nekojita Vlog Amigos Como pueden ver amigos Tania ya está Muy dormida Y el día de hoy Ya se terminó Hay que dejarla descansar Y nos vemos hasta mañana Adiós Buenas noches Buenos días ¿Te asustaste o qué? Cocinando Tania Unos Frank's Toast Escuchando Simple Plan ¿Cómo van tus vacaciones? Ay Disfrutándolas Al máximo Miren nada más Zúfales ¿Es tu receta o qué? Es mi receta Bueno Ahorita voy a apurar ya los Pimientas Yo voy a apurar la avena Vamos a ver qué tal Y ahora sigo el momento De que yo pruebe Este French Toast Muy bueno Sentí curioso en los dientes Cuando morí las berries Todas congeladas Pero lo demás Muy bueno Y después Después de un buen desayuno Vamos a jugar Un poquito de Super Nintendo Pues Mario Kart Como cuando teníamos De que tú Yo 5 y tú 7 Vamos a jugar Mario Kart Oigan no manchen Definitivamente No nos acordamos De cómo jugar Porque fuimos Los últimos dos lugares Yo soy Yoshi Séptimo y octavo Tania Toad Pero bueno Como quiera te gané Pícale, pícale, pícale Rápido No brinco Pícale muchas veces No manches Muchas veces Ya hombre No manches Me ten pícale Sí lo pasé Sí lo pasé Oigan no manches Estuvo muy difícil Ese juego Pero ya Ya lo pasamos Vamos a seguir Así el castillo Muy bien Para el tercer día Tania y yo primero Fuimos al supermercado Vi una máquina de peluches Y obviamente Tiene que intentar ganar Como Bert Siempre lo hace Pero como es costumbre Perdí Porque estaba bien Bloja la garra Tania también lo intentó Le di las opciones de peluches Y tampoco pudo Ni modo Loser Pero bueno Compramos varias cosas Que conseguimos hasta el anochecer Porque teníamos una juntada familiar Y hay que ir preparados siempre Mientras tanto Fuimos al centro de Cuernavaca Para caminar Y ver que encontrábamos Como esta pared de mariposa O artesanías De muchísimos colores Pizzas deliciosas Recién hechas Mensajes feministas también Unos frijolillos saltarines Que tienen como un gusano adentro Y de esos monitos Que a mi me encantan Que les quese el pelo Ustedes ya saben Ya los he tenido muchas veces Ah los globos Nunca pueden fallar En todos los centros Y un buen helado Y botanita Para terminar la caminada Por el centro En la noche Ya no hubo reunión Pero si fuimos A uno de mis lugares favoritos No se si ustedes sepan Pero el cine Es de mis lugares favoritos No se porque Pero siempre me ha encantado ir Y para mi como tradición Ir una vez a la semana mínima Tania pidió sus respectivas palomitas Que estaban muy buenas Tenían como un chilito Muy muy bueno Yo pidió unos nachos Que son mi comida favorita Del cine Y entramos a ver La película de misión Imposible Solo que a la mitad Le dieron ganas de ir al baño Y de pasada Pues saludarlos a ustedes Se terminó la película Y tengo que decir Que si estaba muy buena La recomiendo Por si no la has visto todavía Y un día más Que se termina Un día en que terminaste Muy cansada Pero feliz ¿Verdad que sí? Sí Buenas noches Y nos vemos Hasta mañana Adiós Buenos días amigos Un día más Y un día más En esta aventura De viviendo Con mi hermana Tania Ahorita pues Si está listo No porque como que bueno Estamos Es la mañana Por eso mis ojos Se ven un poco dormidos Vamos a preparar ¿Qué? French toast Que te encantó Y huevos con espinaquitas Gypsy kings Un huevillo ahí Preparándose Y aparte Tania va a hacer French toast Vamos bien a este desayuno Vamos a ver Cómo termina Vamos a ver No sé si es cierto Los french toast Otra vez Miren nada más Ahora sí ya Quedó el desayuno Súper listo De chefs Y pues bueno Ahora sí nada más toca Desayunarlo Vamos en un ratito Y de postre Otro french toast Bueno O sea otro por Gracias Y llegó el cuarto día Y para este día Pensé que sería una muy buena idea Que Tania conociera Otro rincón de Cuernavaca Específicamente los bosques Que están al norte De la ciudad Así que nos dirigimos Para allá Miren nomás esta vista Que están viendo ahorita De ver que Cuernavaca Está lleno de sorpresas Esta perrita que ven aquí Es hermosa Y le encanta perseguir piñas Nada más que nunca se cansa O sea Estuve ahí como 10 minutos Lanzándose Y lanzándoselas Y lanzándoselas Después comimos El mejor invento Que se ha creado En este planeta tierra Amigos míos Y así es La pizza Y si le ponen salzuca Ufa Siempre va a ser mucho mejor La pizza Con una salzuca rica Después de comer Salimos a caminar Un poco dentro del bosque A tomar algunas fotos Y a ver que encontramos Por ahí A lo mejor el pantano de Shrek Y la perrita Obviamente siempre nos acompañó Y seguimos alimentándole Piñas y piñas Y les juro que nunca se cansó Miren nada más Esta belleza de bosque Híjole Les juro que tienen que conocer esto Y ya estaba atardeciendo Así que era momento de entrar Y prender una buena fogata Para hacer salchichas Y hacer unos buenos s'mores Que si nunca lo han hecho Tienen que hacerlo ya Qué rollo amigos Háganlo Y para terminar el día Hay que ver una buena película De terror en el bosque Obviamente junto a la fogata Les juro que qué buen día Ya ha llegado la última noche Ya la última noche ¿Cómo te la pasaste? Bruto No me quiero ir ¿Ya está lista para dormir Por última noche aquí? Sí ¿Por ahora? Pues bueno amigos La última noche Ha llegado un momento De decirle Buenas noches a Tania Para que descanse Y nos vamos mañana Muy temprano A dormir Adiós Oigan ya se va Se acaba de despertar Le voy a preparar el desayuno Ok creo que se ve un poco curioso No sé Como que parece otra cosa No sé Algo extraño Pero ahí está quedando el huevito Ahí va Ahí va O sea no que parezca algo malo Simplemente como que parece Una torta de huevo Creo X Olvídenlo Me acabo de despertar Y obviamente se nota Miren nada más Estos taquitos de desayuno Este es tu desayuno Ay gracias ¿Qué es? Sorpresa Oigan pues bueno Llegó el quinto día El último día Viviendo con mi hermana Ya se va Tristemente Ya es momento de decir Adiós Porque ya se va de regreso A Monterrey Pero ¿Cómo la pasaste Estos últimos cinco días? Ay me la pasé Bruto No me quiero ir A ver Escribilo con una palabra Los últimos cinco días Perro Perro Esto es todo amigos Espero que os haya gustado mucho Este video Ahorita voy a dejar a Tania En el camión Para que sea directo El aeropuerto La ciudad de México Y ya se regresa a Monterrey ¿Qué quieres que comenten Si llegaron a esta parte del video? Tacos Tacos Ok Comenté tacos Si llegaste a esta parte del video Y pues Es todo amigos Porque aquí están bien locos Adiós Tapa la cámara Ya se va Adiós No llegamos al camión Pero si llegamos al avión Entonces Todo bien Y aquí amigos Se terminan cinco días Adiós So baby do Better if you can't do better You gotta choose To be with me on whoever You better do Better if you can't do better You gotta choose Give me fame or give me that I don't know if you can't do better I don't know if you can't do better